Buenas, Anit. Gracias, señora presidenta, señor comisario. Ante todo, quiero agradecer al autor su trabajo. Estamos delante de un informe muy completo y absolutamente necesario. Desde el Comité de Desarrollo, como autor de nuestra opinión, quiero felicitar también a los colaboradores de los diferentes grupos por el texto conseguido. Me alegra ver que nuestras demandas más importantes se han introducido. Tenían un punto básico, pedir que las estrategias de colaboración al desarrollo de la Unión Europea nunca apoyen políticas que vayan en detrimento de la biodiversidad. Jamás debemos financiar estrategias económicas que perjudiquen la diversidad ecológica. Sabemos que las poblaciones más desprotegidas, como los indígenas o los campesinos, son los que más sufren ese mal llamado desarrollo. No hay desarrollo si no hay sostenibilidad. Y no es sostenibilidad si no se asegura la biodiversidad. La degradación de los ecosistemas amenaza a todas las especies, sobre todo la especie humana. El informe es claro, denuncia las pautas de consumo insostenibles y deja en evidencia que no es la legislación, sino su falta de aplicación, la que está provocando la pérdida de nebiosidad. Hago un llamamiento a votar favorablemente, por supuesto, ya que este Parlamento convierta la defensa de la biodiversidad en una de las banderas de Europa a nivel global y también contra esos Estados miembros que no cumplen sus obligaciones y de modo irresponsable ahogan el futuro de sus ciudadanos. Gracias, presidenta. Disculpe.